Bueno, sean bienvenidos todos nuevamente a la clase, ¿ok? Gracias por su constancia, ¿verdad? Yo sé que clases a esta hora pues no son fáciles. No es fácil tener una clase a la noche o a la noche. Pero sí, les agradezco por su constancia y por, pues, el interés en aprender el idioma. Tenemos un mensaje por acá de Wendy. ¿Quién enferma la niña? Ah, sí. Ok, perfecto. Wendy, si gusta, bueno, le voy a contestar por acá, ¿verdad? Mensaje privado. Solo regálenme un momentito. Ok, vamos entonces. Entonces, comenzamos por acá. Vamos a tomar control. Vamos a tomar la asistencia, más bien, en el control de asistencia. Al escuchar su voz, por favor, todos. Tenemos por acá entradas. No. Ok. Al escuchar su nombre, por favor, indiquen que están presentes. Vamos. Presente. Thank you. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Edith Cristina Molina Galvez. Presente. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Ericka Alejandra Acosta Recinos. Ericka Beatriz de León Galvez. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Present. Thank you. Germán Ulises Pinto Sánchez. Presente. Thank you. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Present. Thank you. Javier Enrique Sánchez Hernández. Javier Enrique Sánchez Hernández. Bueno, acá me aparece conectado. Así que aquí vamos. Jimena Yanet Sánchez González. Jimena Yanet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Presente. Thank you. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Creo que no está. José Heriberto Durán Prado. Present, teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present. Thank you. Yulisa Lisbeth Barrientos Dueñas. Presente. Thank you. Katherine Griselda Vásquez Puchagua. Katherine Griselda Vásquez Puchagua. Bueno, aquí está conectada. Presente. Okay, thank you. Katherine Stephanie De La Cruz Enríquez. Katherine Estefany De La Cruz Enríquez. Katherine Estefany De La Cruz Enríquez. Reina Noemí Bella López. Present, teacher. Thank you. Roxana Guadalupe Duarte García. Roxana Guadalupe Duarte García. Sandy Roxana Díaz Casco. Presente. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Ah, ya la vi ahí que me contesta. Okay. Thank you, Wendy. Jenny Marisol. Jenny Marisol, por aquí nos decía que tiene problemas de audio. Okay. Ya tomamos su asistencia, entonces. Voy a llamar a aquellos que no me han contestado, por si se han unido a la reunión. Mientras tanto, Daniel Edgardo Menjibar Cervellón. Daniel Edgardo. No. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Presente. Okay, thank you. Ericka Alejandra Acosta Recinos. Presente. Thank you. Ericka Beatriz de León Galvez. Ericka Beatriz de León Galvez. No. Jimena Janet Sánchez González. Presente. Thank you. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge. Jorge. Ya lo vi aquí conectado, Jorge. Jorge. Bueno, ahí está. Katherine Estefany de la Cruz Enríquez. No está conectada. Roxana Guadalupe Duarte García. Roxana Guadalupe Duarte García. Permítame un instante para un mensaje aquí. Vamos a tomar la primera captura de pantalla. Así que todos, por favor, les voy a solicitar que activen su cámara. Vamos a ver. Tomamos la primera captura. Ahora, en 3, 2, 1, vamos a ver si funcionó, ahí está, vamos a guardar, ok, comenzamos entonces. Ok, ¿qué tenemos por acá? Everybody, be welcome again. This is Inglés Principiante, módulo 1, and that's me, Amanda Young, at your service. This is session number 6, and today is April the 25th of 2023. ¿Qué tenemos por acá? In this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with B. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuestas sí o no usando el verbo ser, cero estar, ¿verdad? Esta es la misma información que vimos el día de ayer, no vamos a repasarla directamente de este cuadro, sino de lo que comenzamos a ver. M is an R, that's the verb B. This is a review. Ella dice, my name is Lisa, I am 26, I'm not married, I'm American, I'm from Chicago. I'm an architect, my father is a doctor and my mother is a journalist, my favorite color is blue, my favorite sports are basketball and swimming, I'm interested in art. ¿Quién nos ayuda a leer estas mismas oraciones, pero con su propia información? Veamos. Volunteers, necesito un voluntario o más, no se preocupen. Si comentan algún error, pues aquí estamos para hacer la corrección necesaria y vamos a ir aprendiendo. Edith, Cristina. Y luego Reina Noemí. Ya. Yes. My name is Cristina, I'm 39, I'm not married, I am La Libertad, and I'm Salvador, I'm Salvador, y La Libertad, I'm from La Libertad, I'm from La Libertad. I am a secretary, my parents are retired, my parents are retired, my favorite color is gray, my favorite sport is basketball, I am interested in art. Ok, good, si solamente es un deporte, entonces tendría que decirme, my favorite sport. Ok. Sería entonces, my favorite sport, en lugar de R. Y, ah, 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 is, 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 basketball. Yes, así es, porque solo es uno, my favorite sport is basketball. Ok, very good. Thank you, Edith, Cristina, very good. Reina Noemí, your turn. My name is Reina, I am 26, I'm not married, I am America, I am from Zacatecola, are you American? Ay, perdón, estoy leyendo. I am Salvador, I am from... Salvadoran, ¿verdad? Sería así. Salvadoran, I am Salvadoran, y luego puede decir, I am from, y de ella, no sé de dónde es usted, ¿verdad? Entonces tendría que ir así. Entonces sería. I am Salvadoran, I am from Zacatecola, I am secretary, my mother, my mother is... I am a housewife. A housewife, a housewife, ajá. My color, my favorite color is pink. No tengo deporte favorito, no me gusta. ¿Cómo se dice? Puede decirlo así. Una estructura que no hemos estudiado, pero igual, es válido decirlo. I don't have a favorite sport. I don't have a favorite sport. No tengo un deporte favorito. I don't have a favorite sport. Ok. And the last one? I am interested in... El tejido, pero no sé cómo se dice eso. Puede decir... I'm interested in knitting. I'm interested in knitting. Me interesa en knitting. Ajá, me interesa tejer, ¿verdad? I'm interested in knitting. Ok, good. Thank you, Reina. Very good. Ok, let's continue. Ahora, un repaso, ¿verdad? De las formas del verb B. Positive. ¿Qué tenemos acá? Usted dice... I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. En la forma contractada puede decir... I'm, his, she's, it's. Permítanme. Ok, we're, you're, they're. Me va a poner un poco cómodo aquí. What about this? You have some examples. Necesito voluntarios que me ayuden a leer. I need some volunteers to help me read it. The first one, please. Practiquemos nuestra pronunciación. Douglas. I'm cold. Can you close the window, please? You say, I'm cold. Can you close the window, please? Puede cerrar la ventana, por favor. Vamos a hacer una pequeña aclaración en cuestión de vocabulario y el uso de las palabras. Entonces, en inglés, casi siempre, o bueno, siempre, cuando usted está hablando de estado de su cuerpo, va a utilizar el verb be, a diferencia del español, donde no utilizamos el verbo ser ni el verbo estar. Por lo general, utilizamos el verbo tener. En español decimos, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, tengo sueño, tengo sed, tengo dolor de espada, tengo dolor de estómago, tengo aquí, tengo allá. Entonces, en español se utiliza bastante el verbo tener para expresar los estados del cuerpo. Pero en inglés, por lo general, se utiliza el verb be, o sea, el verbo ser o estar. Así que, si usted quiere decir, por ejemplo, tengo hambre, ¿ok? Vamos a ponerlo acá, tengo hambre. En inglés, el equivalente de esto sería, I am hungry. Que, si uno lo traduce de forma literal, no dice, tengo hambre, sino más bien, estoy hambriento. O sea, nadie dice en inglés las palabras textualmente, tengo hambre, sino más bien dicen, estoy hambriento. Porque, por lo general, como les comentaba, se utiliza el verb be para expresar los estados del cuerpo. Por ejemplo, así también usted puede decir, tengo sed, va a decir, I am thirsty. Que significaría, si lo traducimos muy literalmente, estoy sediento. O sedienta, ¿verdad? En caso que fuese una chica. Los adjetivos en inglés, estos son adjetivos, no tienen género ni número. Por lo tanto, puede ser sediento, sedienta, sedientos o sedientas. Pero, no se le cambia nada, no se le pone una S ni nada así. Ok, luego, por decir, tengo frío. Usted diría, I am cold. Es como, estoy helado, eh. I am cold. Etcétera. Entonces, así se utiliza. No me vaya a decir nunca, digamos, por darle, I have hunger. ¿Verdad? Que ahí sí diría, bien literalmente, tengo hambre. Sin embargo, nadie habla así. Si usted habla así, va a Estados Unidos, por ejemplo, a Canadá y le dice a alguien, I have hunger. Lo van a ver raro. ¿Cómo así le van a decir? Are you hungry? Ah, sí. Ok. Entonces, le van a decir, diga, I am hungry. Que no es, que es la forma correcta de decirlo en estos casos. Así que, habiendo dicho eso, continuamos acá. Dice, I'm cold. Como, tengo frío, ¿verdad? Can you close the window, please? Next example. Ok. Ah, este es otro. La edad. La edad también se expresa con el verb B. Mientras que en español uno dice, tengo 32. En inglés se dice, I'm 32. ¿Verdad? Que sería, yo soy. Nada más que si usted traduce eso bien textualmente, no tiene sentido en español. Simplemente hay que saber que en inglés se utiliza el verb B para expresar la edad y nunca el verbo have. ¿Verdad? I'm 32. Ok. I'm 32 years old. My sister is 29. Ok. Hablando de eso, aquí me quedo sin resaltar el verb B. Permítame un momento. Ok. Ahí estamos. My sister is 29. Ok. The next one. I need a volunteer. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? ¿Voluntarios? Doris, Emilia. Tony is sick. He's in bed. Tony is sick. He's in bed. Así es. Tony is sick. Tony está enfermo. Está en la cama. He's in bed. Thank you, Doris. Very good. The next one. I need a volunteer. ¿Cómo dice acá? Please volunteer to read this. Francisco Armando, luego Joana y Amilet. My brother is afraid of dogs. My brother is afraid of dogs. Y aquí está diciendo él, ¿verdad? I am afraid of dogs. ¿Qué significa eso? Be afraid of something. ¿Qué significará eso? Veamos. Vamos a hacer esto más pequeño. El verb be, afraid of something, es tenerle miedo a algo. Otro caso, ¿verdad? Donde no ocupamos tener. Cuando usted dice tengo miedo. Bueno, lo vamos a poner acá mejor. Tengo miedo. En inglés se dice, I'm afraid. Nuevamente. En español ocupamos el verbo tener, mientras que en inglés se ocupa el verbo ser o estar. I'm afraid. ¿Ok? Y luego si usted dice, ¿a qué le tiene miedo? Entonces utiliza, of, y ya dice de qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da miedo a usted? Reina Noemí. Eh, quisiera saber si nos puede mandar eso al grupo también. Ah, claro que sí, por supuesto. Gracias. Yo se los mando al final. ¿Ok? You're welcome. Entonces dice él, my brother is afraid of dogs. ¿Verdad? Entonces mi hermano le teme a los perros. Y él dice aquí, ¿verdad? I'm afraid of dogs. ¿Quién me iba a participar luego? Me bajaron ahí la manita y ya los había asignado. Volunteers, please. Yo era, yo era. Ok, Johanna. It's 10 o'clock. You're, you're late again. It's 10 o'clock. Le dice, you're late again. ¿Verdad? Son las 10. Ya son las 10. Otra vez. Ya, esta tarde. Otra vez, esta tarde. So, you're late again. Es el ejemplo de lo que dice ahí, ¿verdad? Thank you, Johanna. The next one, please. A volunteer. ¿Quién nos ayuda con la siguiente? Ah, perdón. No la he puesto. Ah, ¿quién nos ayuda con la siguiente? Douglas. Anna and I are good friends. Ok, good. Ahora, ¿qué pasa acá? Si ustedes se acuerdan, aquí acabamos de decir que con el sujeto I utilizamos M. Sin embargo, acá dice I are. ¿Por qué dice I are? ¿Quién sabe la respuesta? Porque después de referirse a ella, menciona a varias personas. Es decir, está mencionando a dos personas en este caso. Sería Anna and I. Y la persona que está hablando es parte de ese grupo. Por lo tanto, cuando yo digo Anna and I, este es el equivalente de we. ¿Verdad? Entonces decimos Anna and I are, porque esto sería como decir we are. ¿Verdad? Esa es la razón. Así que correcta la respuesta de Douglas. So, Anna and I are good friends. Next one. I need a volunteer, please. ¿Que me ayude a leer la última? José Heriberto. Your keys are on the table. Your keys are on the table. Your keys are on the table. They are on the table. Very good. Negative. Ok. Aprovecho, estimados participantes, ¿verdad? Para recordarles, enciendan su cámara. Porque no monitorean por acá, ¿verdad? Así que si es posible, prendamos la cámara en caso, únicamente que, por fuerza mayor o porque, digamos, no tenemos mucha carga en el dispositivo o se nos estén acabando los datos. Entonces, sí la podemos apagar. Pero de lo contrario, sí, procuremos tenerla encendida. Ok. Your keys are on the table. You have the negative form. Aquí está la forma negativa. Para hacer la forma negativa, es bien sencillo. Solamente tiene que agregarle not, después del verb y y ya está. Eso es todo. Si antes era I am, la forma negativa es I am not. He is, she is, it is. El negativo es he is not, she is not, it is not. Si antes era we are, you are, they are, la forma negativa es we are not, you are not, they are not. ¿Verdad? Así que, fijémonos bien acá. Se puede también contractar la forma negativa. En el caso de I am not, solo hay una forma de hacerlo, que sería I am not. Vamos a acercarlo acá un poco para que se vea mejor. I am not. En el caso de todos los demás, he, she, it, we, you y they, tienen dos maneras de hacer la forma corta o contractada. Hay dos maneras. Usted puede elegir, y lo vamos a ver acá, entre, decimos por aquí, por ejemplo, he is not. Usted puede elegir entre contractar el sujeto y el verb be, o puede elegir contractar el verb be y la partícula not. Si usted elige contractar el sujeto y el verb be, entonces le va a quedar así. Is, como puede ver, ¿verdad? Aquí está contractando estas dos palabras. Y luego, he is not. Pero si usted desea contractar el verb be con la partícula not, entonces le quedaría he isn't. Así que, o son estos dos que usted contracta, perdón, o son estos dos de acá. ¿Ok? Pero no los trae al mismo tiempo. No me voy a poner las tres palabras juntas, porque no se puede. Eso sí estaría incorrecto. Daniel Edgardo, ¿tiene una duda? Hola, sí. Solo comentarle que estaba conectado desde el principio, pero no pude contestar a lo que es al listado porque tenía problemas de audio. Ok, perfecto. Ahorita tomamos su asistencia. Ya está. Gracias. Gracias a usted. Ok. Así que aquí lo tenemos ilustrado, ¿verdad? He is not. Usted puede decir, he is not o he isn't. She is not or she isn't. It's not or it isn't. De la misma forma, cuando usted dice, we are not, usted puede contractarlo y decir, we're not o we aren't. You are not, you are not. Se vuelve, you are not or you aren't. Y they are not, se vuelve, they're not or they aren't. Ok. Veamos unos ejemplos negativos. Ok. Volunteer, please. ¿Quién me ayuda a leer esta, por favor? Douglas Cruz. ¿Por qué hay dos Douglas? Uh, I am tired, but I am not hungry. I am tired, but I am not hungry. Hablando de los estados del cuerpo, esta es otra. Cuando usted dice, bueno, en español sí ocupamos el verbín, es decir, estoy cansado o cansada, ¿verdad? Así se ocupa, en este caso así es igual. Dice, I'm tired. Estoy cansado, I'm tired. Dice, I'm tired, but I'm not hungry. ¿Verdad? Estoy cansado, pero no tengo hambre. O, literalmente, no estoy hambriento. Aquí está utilizando la forma negativa. I'm not. Ok. What about the second one? I need a volunteer. ¿Quién me ayuda a leerlo? Por favor. Veamos la segunda. Doris, Emilia. Tom isn't interested in politics. He is interested in music. Tom isn't interested in politics. He is interested in music. Thank you, Doris. Aquí podemos verlo también. Tom isn't. No está, ¿verdad? Tom isn't interested in politics. No está interesado en la política. He's interested in music. Está interesado en la música. Thank you, Doris. The next one. Volunteer, please. Sandy Roxana y luego Francisco Armando. Jane isn't a teacher. She's a student. Jane isn't a teacher. She's a student. Ella no es maestra. Es alumna. ¿Verdad? Thank you, Sandy. Francisco Armando. The next one. The just people are not English. They are Australian. Those people, que es esas personas. Those people aren't English. O sea, no son ingleses. They're Australian. Son australianos. Those people aren't English. They're Australian. ¿Ok? Very good. Y la última la voy a leer. It's sunny today, but it isn't warm. Está soleado. Está haciendo el sol, ¿verdad? Pero no está haciendo calor. O no está caliente. It's sunny today, but it isn't warm. ¿Ok? ¿Ok? If you see a plus symbol, use the positive form. If you see a minus symbol, use the negative form. ¿Qué van a hacer ustedes acá? Me tienen que decir la forma correcta del verb B en cada uno de los casos. Pero cuidado. Si ven un signo más, es afirmativa. Si ven un signo menos, es negativa. ¿Verdad? Ahí me van a ocupar la forma negativa. What about the first one? The weather. The weather is el estado del tiempo, ¿verdad? Si está lloviendo, si está haciendo sol, si está helado, si está caliente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sería la primera? The weather. José Heriberto. The weather is nice today. The weather is nice today. That's correct. Thank you, José Heriberto. Very good. Number two. Volunteer, please. Veamos. Voluntarios, por acá. La número dos, por favor. Doris, Emilia. Y luego, Douglas, Vladimir. I'm not rich. I am not rich. Ok. No soy rico. I'm not rich. Me falta dinero. I'm not rich. Thank you, Doris. Douglas, Vladimir. The third one. These bags are heavy. This bag. One bag. This bag. This bag is heavy. This bag is heavy. Porque cuando decimos this bag es el equivalente de it. It is heavy. ¿Verdad? This bag is heavy. Thank you. Les invito a todos, por favor, que hagamos un esfuerzo por participar, ¿verdad? Siempre son, ahí uno se fija, ¿verdad? Las mismas cinco o siete personas que participan cíclicamente. ¿Ok? Los demás, hagamos el esfuerzo también. Johanna y Amilet. The next one. These bags are heavy. These bags are heavy. That is correct. Ahora es plural. Cuando decimos these bags es el equivalente de they. Decimos they are heavy. These bags are heavy. Give me a second. The next one, please. Doris, no sé si desea volver a participar o si había dejado la manita levantada. Se me había quedado arriba de la mano. Ah, ok. Ok. Volunteer, please. Voluntario, por acá. Vamos, sin miedo. Lo peor que puede pasar es que se va a equivocar y si se equivoca yo le voy a corregir muy respetuosamente, ¿verdad? No voy a dar esos sentimientos, se los prometo. Ok, Daniela, Beatriz. My brother and I are good tennis players. Ah, look, it's negative. Ah, my brother and I are not good tennis players. My brother and I are not, o contractado, aren't, que es lo mismo, good tennis players. Ok, very good. Thank you, Daniela. Great. The next one. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda con la siguiente? Nadie se anima con la siguiente. José Heriberto. Sandra is at home. Her children are at school. Sandra is at home. Her children are at school. That is correct. Very good. ¿Por qué decimos Sandra is? Porque Sandra es el equivalente de she. She is. ¿Por qué decimos her children are? Porque her children es plural. Tercera persona de plural es el equivalente a they, ellos. Her children are. They are at school. Very good. Thank you, José. The next one. Please volunteer. Reina Noemí. Y luego Javier Enrique. Mantenga la manita levantada, Javier, para que no nos perdamos luego. No sé si estoy equivocada, pero lo voy a intentar. Eso. I'm a taxi driver. My sister are a nurse. Okay. Regresemos al primero. Sería I. I am a taxi driver. My sister. Is, 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 a nurse. Okay. That is correct. Thank you, Reina Noemí. I am a taxi driver. My sister is a nurse. Okay. Very good. And Javier Enrique. Sería, the exam is not difficult. Difficult. The exam isn't, or is not, si usted quiere decirlo separado también. The exam isn't difficult. El examen no está difícil, o no es difícil. Okay. Good. Very good. Aquí vemos. The weather is nice today. I am not rich. This bag is heavy. These bags are heavy. My brother and I aren't good tennis players. Sandra is at home. Her children are at school. I am a taxi driver. My sister is a nurse. The exam isn't difficult. Edith, Cristina, ¿tiene una duda? Una pregunta, teacher. En la última vez, cuando hice el examen, ¿no podríamos también cambiarlo en aren't? No se puede porque cuando decimos the exam, como solo es un examen, es el equivalente de it. Y como con el sujeto it utilizamos is, entonces con the exam utilizamos is también porque son equivalentes. Podríamos usar, bueno, veamos. Podríamos, the exam es lo mismo que it. Entonces decimos it is y en negativo it isn't. Así que the exam isn't. Podría ser are únicamente si fueran dos exámenes o más. Digamos que fuera the exams. Ahí sí. Porque the exam sería el equivalente a they. Como decimos they are y en negativo they aren't, the exams are o aren't. Ahí sí, si fuese plural. Gracias, teacher. Bueno. The exam isn't difficult. Second exercise. Complete the sentences. Follow the example. Ahora, este y aquí es un poquito más complicado. Porque habría que poner no solamente el verb be, sino también el sujeto en cuestión. Como en el ejemplo. Complete the sentences. Tony is sick. Ahora, no vamos a poner solo is in bed. Hay que poner el sujeto también. Que sería he is in bed. Entonces, un poquito, un peldaño más complejo este ejercicio que el anterior donde nada más iba el verb be. Veamos. Y además, en este ejercicio no le van a indicar a usted si es afirmativo o si es negativo. Es decir, usted tiene que deducirlo por medio del contexto. ¿Ok? El contexto le va a decir si es afirmativa o negativa. Vamos a ver. ¿Quién se anima con la segunda? I'm hungry, but, blah, 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 thirsty. Douglas Vladimir. I'm hungry, but I'm not thirsty. Correct. I'm hungry, but I'm not thirsty. Ahora, ¿cómo supo Douglas Vladimir en este caso que era negativa? Sencillo, por esta palabra que está acá. But, que es pero, ¿verdad? Nos indica un contraste. Es decir, tengo hambre, pero no tengo sed. I'm hungry, but I'm not thirsty. ¿Verdad? La palabra but, que en español es pero, ¿verdad? Nos indica contraste. Un algo diferente, un cambio ahí, ¿verdad? Very good. Thank you, Douglas. Number three. Bueno, no dice el número. La siguiente. OK, volunteer, please. ¡Volunteer, por favor! ¡Volunteer, por favor! Edith, Cristina. Sería, Mr. Thomas is a very old man. He's 98. 98. 98. Uh-huh. Correct. Mr. Thomas is a very old man. He's 98. Good. Thank you, Cristina. The next one, please. I need a volunteer. Volunteer, please. Ah, sí, un poco más complicada esa. Vamos, me quedo aquí esperando. Doris, Emilia. These chairs aren't beautiful, but it's comfortable. Comfortable. Ok, solo hay un problemita. Si usted se fija, al principio de la oración dice, these chairs. Eso significa que es plural. Entonces, ¿cómo nos quedaría? But are comfortable. 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 Está mejor, pero nos hace falta el sujeto. Me dijo el verb B que sería are, que está bien, pero antes también nos falta el sujeto. ¿Cuál sería? They are. Así es. These chairs aren't beautiful, but they're comfortable. Estas sillas no son bonitas, pero están cómodas. Ok, they're comfortable. Good. ¿Por qué ocupamos their? Porque son varias sillas. Cuando decimos these chairs, nos referimos a más de una. Por lo tanto, they are. They're comfortable. Thank you, Doris. What about the next one? ¿Quién me ayuda? Ya nos vamos a tomar una captura después de este ejercicio. Ok. ¿Quién nos ayuda con esta? The weather. Douglas Vladimir. The weather is nice today. The weather is nice today. It's warm and sunny. Ok. Thank you, Douglas. That is correct. The weather is nice today. It's warm and sunny. Great. La siguiente es una conversación. Alguien está acusando a alguien de haber llegado tarde. ¿Qué le dirá entonces? ¿Qué le dirá entonces? Douglas Vladimir. ¿Qué le dirá entonces? It's later. It's late. Veamos. La otra persona le dice. No, I am not. I am early. Entonces, ¿de qué lo habrá acusado el otro? De llegar tarde. Ajá. Entonces, ¿cómo le dijo? Cualquiera puede participar, ¿verdad? Entre todos llegamos a la respuesta. No se preocupe. Si alguien se equivoca, pues alguien más prueba. Y si se equivoca, pues alguien más prueba. Y hasta que de pronto llegamos. Dori dice, Emilia. You are late. Correct. You are late. Así es. You are late, le dice. Y el otro le contesta, no, I'm not. I'm early. ¿Verdad? Ok. Very good. Y la última. Who can tell me? ¿Quién me ayuda con esta? Douglas Vladimir. Katrin isn't at home. Is at work. Ok. El verb B está correcto, pero le falta el sujeto ahí. Her is at work. Not her. No. 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 Los sujetos, ¿verdad? Serían. She is at work. Ajá. Le decimos. I, you, he, she, it. Entonces, she is at work. Uy. Ok. Very good. Thank you. Katrin isn't at home. She is at work. Ok. Ahora, todos, por favor. Uy. Antes que continuemos, le voy a pedir que pongan su cámara. Un momento. Vamos a tomar la segunda captura, que ya nos tardamos bastante. Así que ya en otro ratito le voy a volver a pedir lo mismo. Ok. Vamos a tomar captura de pantalla. Por favor. En tres, dos, uno. Ahí está la segunda. Ok. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver la forma de pregunta con un poquito más de detalle. Am, is, and are. Question forms. Forma positiva o afirmativa. Decimos. I am. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Para hacer la pregunta, este sujeto que está acá y el verb B que le sigue en letras amarillas, cambian de puesto. Y ahora tenemos. Am I. Is he. Is she. Vamos a acercarnos. Is it. Are we. Are you. Are they. Y así se hace la pregunta. Es tan simple como cambiar el sujeto y el verb B de puesto y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Aquí tenemos unos ejemplos. Estas dos personas están platicando. Le dice ella. What's your name? Y él dice David. Are you married? Aquí pueden verlo, ¿verdad? Are you. Are you married? Y él le dice no. I'm single, ¿verdad? Estoy soltero, Liz. ¿Cómo le va a decir estoy soltero? Esas son cosas que tenemos que aprender también a decir, ¿verdad? I'm married. Estoy casado o casada, ¿verdad? Para las damas. O I'm single, estoy soltero o soltera en el caso de las damas. Y si quiere ir un paso más, le dice I'm single and available, ¿verdad? Es soltero y disponible, Liz. Se puede decir también. Lo van a anotar ahorita. Ok. Ahí lo miro que está anotando. Está bien. Ok. Let's continue. Entonces dice ella. Are you married? Y él dice no, I'm single. Y luego le pregunta. How old are you? How old? Que es qué edad. How old are you? Twenty five. Are you a student? Y él le dice yes, I am. Aquí tenemos algunas preguntas, digamos, como ejemplos. Por el tiempo la voy a leer yo. Dice am I late? Está preguntando usted mismo si ha llegado tarde. Am I late? Le dice la otra persona. No. You are on time. Está a tiempo, Liz. You're on time. Is your mother at home? Decimos is your mother? Porque sería lo mismo que decir is she? ¿Verdad? Is your mother at home? No. She is out. Anda afuera. ¿Verdad? Are your parents at home? Cuando decimos are your parents es el equivalente de are they. Como está aquí, ¿verdad? Are they? Are your parents at home? No. They're out. Andan afuera. ¿Verdad? Is it cold in your room? ¿Es helado en tu cuarto? ¿O está helado en tu cuarto? Y usted le dice yes, a little. Un poquito, ¿verdad? Y la última. Your shoes are nice. Are they new? ¿Son nuevos? Your shoes are nice. Are they new? Antes de continuar, ¿tienen alguna duda? Do you have any questions? No. No questions. Ok. Short answers. Esto es bien importante. Cuando usted está contestando una pregunta de sí o no, porque son los tipos de preguntas que tenemos, tenemos yes, no questions y tenemos information questions. Estas que vamos a ver ahorita son las llamadas yes, no questions. Significa que solamente se pueden contestar con un sí o con un no. Ok. Edith, Cristina. Una consulta, teacher. Esa información que tenemos ahorita ahí en la pantalla está en el manual del estudiante que nos han mandado. Este es adicional, pero se lo voy a mandar por WhatsApp. No se preocupe. Por favor. Gracias. No hay problema. Ok. Short answers, ¿verdad? Esas preguntas, les comentaba, son de sí o no. Solamente se pueden contestar con un sí o con un no. Preguntas como cuáles. Si usted, si usted alguien le dice, are you married? Esa es una yes, no question. Porque usted le dice, sí o no. Pero si alguien le pregunta a usted, what's your name? Esa ya no es una yes, no question. Porque usted no le va a decir, what's your name? Yes, I am. ¿Verdad? No. No tiene sentido una cosa con la otra. Ahí tiene que dar información específica. Así que veamos aquí. Dice usted, yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Y esta es la forma negativa. Bueno, no salió acá. Permítame, quiero ver si arreglo eso. No, de hecho. Bueno, sí. Esta es la forma negativa. Como habíamos comentado, se puede contractar de dos formas, excepto cuando el sujeto es I. Usted dice, no, I'm not. No, he's not. Or, no, he isn't. No, she's not. Or, no, she isn't. No, it's not. Or, no, it isn't. No, we're not. Or, no, we aren't. No, you're not. Or, no, you aren't. No, they're not. Or, no, they aren't. Y aquí hay unos ejemplos. Are you tired? Es una yes, no question. Así que usted puede contestar, yes, I am. Are you hungry? Usted le dice, no, I'm not. But, I'm thirsty. Pero tengo sed, ¿verdad? Is your friend English? Y su amigo es inglés, ¿verdad? Yes, he is. Viene de Inglaterra, ¿verdad? Yes, he is. Le enseña un set de llaves a ustedes. Unas llaves. Un llavero. Are these your keys? Estas son tus llaves. Are these your keys? Y usted le dice, yes, they are. Y esta no es una pregunta, pero también ejemplifica la manera en que usamos esto. Lo encuentran a usted sentado o sentada en un asiento en particular y le dice a alguien, hey, that's my seat. Ese es mi asiento. Y usted le dice, no, it isn't. ¿Verdad? No veo tu nombre escrito en él. Dice, así que no. No, it isn't. Un ejemplo acá. Are you tired? Y él dice, yes, I am. Antes de seguir, otra vez los voy a molestar con que activen su camarita, por favor. Tenemos que tomar otra captura y al terminar vamos a tomar una más. Ok, cámara activada. Todos, por favor. Tomamos una captura de pantalla en 3, 2, 1. Ahí está, funciona. Ok. Vuelvo a compartir. ¿Qué vamos a hacer acá? Fíjese bien. Answer the questions. Use short answers only. Solamente va a utilizar respuestas cortas. Aquí hay dos ejemplos. La primera nos dice, is he nice? Y él es buena onda, ¿verdad? Is he nice? Y usted le dice, yes, he is. La segunda. Are the kids in the garden? Y los niños están en el jardín. Are the kids in the garden? Y usted le dice, no, they aren't. Ahora, para que no nos perdamos cuando va a ser sí o no, ya está la primera palabra, ¿verdad? Ya sería nada más que usted complete según la lógica de la pregunta. What about number three? Volunteer. Is John from France? ¿Quién me dice? José Heriberto. No, he's not. No, he's not. O también puede ser, no, he isn't. Como lo dijo, también está bien, no hay problema. Debería incluir. ¿Saben qué? Lo voy a incluir para que no nos haga falta eso ahí. Ahí, pero solo permítanme un instante. Tengo que alargar estos cuadros para que quepa. Ok. Solo regálenme un minutito. Ok. Ok. Ahí estamos. Solamente eso sería. Ok. So, como dijo José Heriberto, no, he's not. O puede decir, no, he isn't. También, ¿verdad? Vamos solamente a cambiar el color de esto para que se vea mejor. Esto también. Ok, hoy sí. No, he isn't. O no, he's not. Thank you, José Heriberto. Number four. Are you from Germany? ¿Usted de Alemania? Usted me dice que sí. Are you, are you from Germany? Volunteer, please. Reina, Noemí. Yes, I am. Yes, I am. Ok, correct. Very good. Thank you. Number five. Is the supermarket near your house? ¿El supermercado está cerca de su casa? Douglas, Vladimir. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Very good. Ok. Number six. Are Sam and Tom here? Are Sam and Tom here? Jose Heriberto. Yes, they are. Yes, they are. That is correct. Very good. Thank you, Jose. Number seven. Are you an engineer? Volunteer, please. Jimena Yanet. No, I am. No, I am. Le falta una palabrita ahí. No, I am not. No, I am not. Ok. Good. Thank you, Jimena. Very good. Number eight. Is this your pencil? Ok, Doris, Emilia No, it's not No, it's not Ok, podemos decir, no, it's not Or, no, it isn't Ok, very good, Doris Great Number nine Is Peter your brother? Is Peter your brother? Edith, Cristina Yes, he is Yes, he is Correct Very good Number ten Is Sally at work? Is Sally at work? Juan Ana Inés Yes, she is Yes, she is That's correct Very good Number eleven Are you a singer? Are you a singer? Are you a singer? Douglas Vladimir Y luego Daniela Para la número doce No, I'm not No, I'm not No, I'm not Correct Very good, Douglas Very good Daniela Beatriz Fourteen Are the books on the table? Yes, they are Yes, they are Good Ok Great Great Muy bien Todos muy, muy bien Lo han estado haciendo súper bien Me alegra mucho Ok Por aquí me preguntan Si vamos a Voy a compartir La información adicional La respuesta es Sí, la voy a compartir No se preocupen Voy a mandar capturas Por medio del grupo De Whatsapp Ok Queda muy poco tiempo Quizás lo dejaremos Aquí Voy a tomar asistencia Ahorita Un recordatorio A todos Pero ahorita estamos En la sección Número tres Eh Al finalizar la sección Es decir Esta misma semana El día jueves Vamos también a resolver El midterm El midterm Es el examen Que va a la mitad Del curso Que aparece justamente Después de la sección Número tres Así que Por favor Nadie se atrase En la resolución De los ejercicios Si es posible Adelante ¿Verdad? Porque ya saben Que esto lo piden En ocasiones jueves En ocasiones viernes Por lo general Lo ponen así En el grupo Eh Y que no nos va a agarrar Eso digamos Como decimos En buen salvadoreño En curva Y después estemos Ahí completando La carrera Así que Vayan trabajando Por favor Las secciones Porque dependiendo De qué tanto Usted la complete Pues también Eso determina Pues que pasemos El nivel Son dos cosas ¿Verdad? Que hagamos los ejercicios Que saquemos buena nota En ellos Son tres cosas Tres cosas Serían en este caso Perdón Y su participación En clase Que cuenta Como los minutos Que usted permanece Conectado Más la lista De asistencia Que yo voy tomando Siempre al principio Y al final Voy a llamar Voy a llamar los nombres De aquellos Que no han contestado Aún Y luego de eso Pues vamos a ir tomando Una captura de pantalla Para ir finalizando La clase Veamos Por acá Tenemos aquí Entrada de chat No pude conectar audio Dice Jenny Marisol Bueno No hay problema Aquí le voy a contestar Para que Perdón Voy a conectarle Voy a contestarle A Jenny Permítame ¿Dónde está? Jenny Marisol Ok Ok Erika Beatriz De León Galvez Está por acá Erika Beatriz De León Galvez Sí, sí estoy Sí está Ok Ahí está Gracias Ok Catherine Stephanie De la Cruz Enríquez Andará por acá Catherine Stephanie De la Cruz Enríquez No Solo hay una Catherine Catherine Griselda Ok Roxana Guadalupe Duarte García Está por acá Roxana Guadalupe Duarte García Me parece que no Ok Bueno Entonces Vamos acá Le voy a solicitar A todos Por favor Que enciendan Su cámara Vamos a tomar Vamos a tomar la última Captura de pantalla Ok Captura de pantalla Final de esta noche En 3 Bueno Ahorita algunos están Encendiendo la cámara Todavía Vamos a esperar 5 segundos Pongamos la camarita Todos Por favor Ok Segunda Última captura En 3 2 1 Y quiero ver Que haya funcionado Sí Ahí está Ok Solo la guardamos Ok Perfecto Entonces Eso sería todo Por esta noche Nada más Y caballeros Thank you Very much And I will see you Tomorrow Good night See you tomorrow Good night Good night Good night Good night Good night